Volver a escuchar, volver a vibrar, volver a mirar, volver a soñar, volver todo el tiempo atrás. Quiero respirar, volver para rescatar, lo que se perdió en la multitud. Desendurecer el corazón, dejando caer el armazón. Volver a recomenzar, mejor tratas, volver con el sol y estar, siempre en libertad. Una voz, no sabe si, brinda nuestro corazón. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un ángel sobrevuela Berlín y tu barrio también. Los chicos lo saben, los chicos lo ven y lo escuchan también. Yeah, baby. Detrás de los cables el cielo será sin bebida total. El ruido recorre las calles así, no nos deja pensar. Yeah, baby. 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 Un espejismo llegó, y no nos deja sentir el calor. Exponencia de ansiedad En el laberinto de la publicidad Hay un tiempo en el tiempo En el que podemos vernos Sin temor y sin obsesión Ser más que dos Sin temor y sin obsesión Ser más que dos Sin temor y sin obsesión Ser más que dos En el que estás Así Queriendo tener razón De eso ya Vamos Vamos rompiendo la red Al salir De mar El desierto encontrarás El amor se va Cada vez que vos no estás Flores hay a mi alrededor Perfumando así El día de hoy No quiero correr No quiero perderme otra vez Respirar para comprender Que no hay razón Que pueda mover Una y otra vez A nuestro humilde corazón Yeah No hay razón 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 No real, está brillando en nuestros ojos, no confundirle ¡Suscríbete al canal! Un beso y una información, un beso y una conexión Con el día se abre la flor, con el día vuela el ave así En el aire está la canción, en el aire está la sesión Hombre, flor y una información, hombre, flor y una conexión Hombre, flor, ave y tres, hombre, flor, el táctico C Con la noche se cierra la flor, con la noche nada empieza así Desde el agua emerge una visión, desde el agua surgirá su vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como todo pez, buscar en el mar, el mar Cada vez que vuelvo al mar Cada vez que vuelvo al mar No quiero regresar ¡Suscríbete al canal! Como todo pez, buscar en el mar Como todo pez, buscaré de mar en mar ¡Suscríbete al canal! 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 Como si no fuera una costumbre Despertar con tu voz Como si no fuera una costumbre Hoy te vi Hoy me vi Hoy me vi Estoy esperando a la mañana Detrás de mi ventana La guitarra me abraza y me calma Con su sabiduría milenaria Y los gorriones Alumbran el despertar Y los gorriones Nos vienen a rescatar Y los gorriones anuncian al despertar y los gorriones nos vienen a rescatar y los gorriones y los gorriones